Se nos viene, entra con el dorsal número 9 entonces mi amigo Héctor, el dorsal número 9 y es Julio Pep Así es que entra Julio Pep entonces para poder tener ese balón que tanto merece la Ceiba Tiene que adueñarse del balón porque ya está prestando mucho el balón y eso no le favorece Si quiere mantener ese marcador y poder poner otro gol a su favor, me imagino que tiene que adueñarse del balón Héctor Para que así pueda tener ese resultado a su favor Héctor Bueno así es como tienen que construir el trabajo en equipo, es fundamental para cada uno de los equipos La estructura defensiva, ofensiva y sobre todo la medular que al final es el que marca los destinos de un partido Trata de construir la zona media, recuperación, puente medio de este jugador, jugada rápida, jugada de cortesía Que llega a través del agradecimiento del comité municipal de fútbol, municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz Administración del ingeniero Lionel Victoriano Guzmán Arqueta Así es amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión San Peque Informa Llevándonos lo mejor de este partido de fútbol Así que nos vamos entonces a saludar a esas personas, a esos amigos quienes nos siguen desde la página San Peque Informa, San Peque Así que a ver cómo estamos con los saludos ahí mi hermano Así es queremos saludar también a Real Livers, dice por acá también nos está escuchando en estos momentos También queremos saludar a Ángel Sebastián, a Chuba Alexander también están conectados con nosotros en esta hora de la tarde Así que el equipo de La Ceiba está arriba en el marcador de tres goles a dos derrotando al equipo de Secaquim Varias personas que también están conectados con nosotros en esta hora de la tarde También apoyando al equipo de Secaquim, también con el uniforme amarillo Así que nuestros sinceros agradecimientos también al señor alcalde municipal por su valioso apoyo También hacia el medio de comunicación de acá del Polo Chiqui Por cierto, también dando prioridad al deporte acá en el municipio de San Miguel Tucurú Así que señores, para quienes nos preguntan en dónde estamos transmitiendo Desde acá, desde el estadio municipal de San Miguel Tucurú Cuando ataca el equipo de La Ceiba Ataca el equipo de La Ceiba por intermedio del jugador Chicote, 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 Chicote Así es como este jugador Francisco intentaba hacer de las suyas por el costado derecho Sin embargo la intención se quedó en esa Ataca nuevamente el equipo de Secaquim El número once forcejeaba Este jugador bastante, bastante corpulento Trataba de salir de la marca Sin embargo logró hacer interceptar Cucurú en el pase Nuevamente por el costado derecho Sale avante El equipo de La Ceiba por intermedio de La Cruz De La Cruz con el número dos Tranquilamente Le pone prácticamente un balón a su compañero de fórmula La recupera Mete toda la carne al asador Cuidado porque una jugada Que puede terminar en peligro No quiere pedir el equipo de La Ceiba Que se rehace nuevamente por intermedio de Francisco Francisco es apoyado por su compañero de fórmula Así lo entiende, así lo interpreta Nuevamente la gran recuperación Este jugador Chup Chup recuperaba el esférico Ahí tratando de hacer el desgaste de su marque Tratando de generar lo mejor posible En el terreno, en la medulada del terreno de juego Y así poder encontrar la paridad en el marcador Lo más pronto posible Estamos ya a la altura del minuto Aproximándonos al minuto 8, 8, 8 de juego Quiero decir que las emociones de este partido Están llevadas a cabo A través de la página Sam Peck Informa Porque recuerden ustedes Por el momento el equipo verde gana Gana por uno de diferencia el marcador Nos dice La Ceiba tiene tres El equipo Secaquip tiene doce Viene de Francisco Francisco La individual forcejea No puede Recuperación rápida de la zona defensiva La cobertura de Fernando Trata de apoyar a su zona ofensiva Ofensiva también sin embargo la barrida Hay una infracción Dice el refri central Así mismo también saludamos entonces A nuestro ingeniero Nelson Guzmán Una parte importante entonces De la directiva De este comité municipal de fútbol Así que un saludo entonces A nuestro ingeniero Nelson Guzmán Entonces bienvenidos amigos y deportistas Afición deportiva Hoy aquí en San Miguel de Tucurú Abarrotando el estadio municipal Falcón Neri Morales Abarrotado totalmente Muy bonito se ve Cuando un pueblo se une Héctor Un pueblo Mi amigo Sam Peck En donde se ve que el apoyo al fútbol Es lo más importante Lo decimos Y hay un dicho que dice Un deportista más Un delincuente menos Y hoy así es como el municipio De San Miguel de Tucurú Hoy se unen entonces A este estadio municipal Falcón Neri Morales Y un agradecimiento especial Al comité municipal de fútbol Para llevarnos a cabo Y presentarles a ustedes Estas grandes finales Así que también Saludamos a nuestro ingeniero Nelson Guzmán Que es parte de la directiva Entonces bienvenidos amigos Héctor ¿Qué estás tomando? O en donde encontrás La mejor carne? Bueno así es por supuesto En carnicería Jana Carlota Que está enfrente Del mercado municipal En Santa Catarina La Tinta También queremos saludar A Bayron Chuktiul Que también Nos escribe Dice por acá Gracias por la transmisión También queremos saludar A Ángel Sebastián Dice por acá También está En sintonía De esta transmisión Así de que Momentáneamente El equipo De la Ceiba Está ganando Tres goles A dos Al equipo De Secaquín Que también Ambos equipos Siguen luchando Para que también Puedan llevar La victoria De hoy Saludos para Eduardo También nos escribe En estos momentos Muchas gracias Llevamos ya casi En estos momentos A ocho comentarios De esta nueva transmisión Que estamos realizando De este segundo tiempo El equipo El equipo de la Ceiba Pues está derrotando Al equipo De Secaquín Aún hay minutos Todavía Por disfrutar En estos momentos En las narraciones El profe Pando Continuamos entonces Escuchando la narración Claro que sí Continuamos multiplicando Las emociones De este partido La inspiración Buena El fútbol El fútbol Nos regala eso Nos regala inspiración Nos regala goles Nos regala emociones Así es como la afición Atenta Lo que está sucediendo En el terreno De las secciones Toda la afición Prendida Siempre, siempre Sin perder La tensión A cada una de las jugadas Se viene del centro Recorta nuevamente Cucule Número 3 Se está agigantando Prácticamente atrás Se está multiplicando Tratando de sacar Fuerza de fraqueza Sabe que estamos En un momento importante Del partido El marcador Lo tiene en su favor Pero parece que hay Movimientos En cada uno de los bancos Por supuesto Se nos viene Un cambio táctico Entonces Se nos viene El número 12 Entonces El número 12 Vamos a ver Edson Wilder Entonces deja Las canchas Para que le dé Entrada A su compañero Entonces Un juego Un cambio táctico Un cambio táctico En donde El equipo En donde pues Secaquip Quiere Primero Emparejar Emparejar el marcador Y segundo Poder ver De qué manera Se gana el partido A este minuto Del segundo tiempo Sabemos que ya Ambos equipos Nos presentan Un gran desgaste físico Pero de una u otra manera Dándole lo mejor Mi amigo Gerardo Sampe Así es El equipo de Secaquip También intentando Emparejar el encuentro Por intermedio De sus delanteros Que también El equipo de la Ceiba También tiene sus méritos Que tiene muy buena Muy buenos hombres En la parte defensiva Y esto pues El equipo Secaquip Le ha costado bastante Para emparejar Este encuentro Mientras tanto El equipo De Secaquip Continúa entonces Atacando en la media cancha Procepando Ataca por este costado derecho Rápido sale De su marca Cuidado Porque se va Sub, chup, 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 chup ¡La barriga! Punto al preciso Y efectiva Se cruza en el camino El máximo Máximo de la cruz Así es Ahora el máximo De la cruz Como un máximo Referente En la zona defensiva Haciendo el honor A su nombre Poniendo autoridad Llegando en el momento Preciso Entre el dos Y el dos Formaron una jugada Bastante espectacular Uno buscando el arco El otro Defendiendo las suyas Una jugada Que termina En un córner Nos vamos Al tiro de esquina Tiro de esquina Pero hay otro movimiento Gerson Por supuesto Nos vamos a otro cambio Entonces Bueno Seguimos entonces Héctor Se viene el primero Vamos a ejecutar El tiro de esquina El cerro Se viene el tiro de esquina Favorable Al equipo De Secaquip Cabezazo De la zona defensiva Sale jugando nuevamente La retrocede La tiene Controla El equipo Secaquip De intermedio Fernando Gran habilitación De Fernando Se durmió Su compañero De fórmula No interpretó Bien Había leído La lectura Correcta Del partido Fernando Pensando Que su compañero De fórmula Había hecho Lo mismo Sin embargo La pensó Dos veces Eso cortó Acortó La inspiración De un jugador Como el número 10 Nuevamente La tiene Francisco 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 El chico Del lado Mira Chicote Banderola Arriba Ahora si Nos vamos a la pregunta Ok Así que nos vamos Entonces A un cambio táctico Se nos va El número 5 José Tutkal Ingresa Entonces El jugador Con el número 2 Quien es este Engelberg García Así que Engelberg García Entrando para ver De qué manera Poder agarrar el balón En la parte baja Y así poder Concretar entonces Un cuarto gol Que no le caería mal Al equipo Entonces Así es como Cumbre Secaquip De deportivo Secaquip Y por supuesto La Ceiba Haciendo lo mejor De lo mejor Así que un gusto Y un placer También saludar A los directores técnicos Una parte importante A Ronaldo Que es el director técnico Entonces Del equipo Secaquip Asimismo A Pablo Rush También saludamos A los directores técnicos También de la Ceiba A César Chavarría También Así que una persona Importante Entonces En el equipo Porque sabemos Que un director técnico Es la parte importante De manejar Lo psicológico Y lo táctico Mi amigo Gerardo Zanpec Así es Así es Profeo De que si Una flecha Biltip Mabar Nequetau Si coman Sacar Y sería Recanacarlota Adin Salí Tenamit Se tinta Teraclip Puyasos Teraclitz Ech Teraclish Pakel Teraclip Revuelto Con Sacar Y sería Recanacarlota Sacan Sashkayabal El mercado Municipal Salí Tenamit Se tinta También queremos Salud a Eduardo Ocho También en la ciudad Capital De la zona Uno También Observando También esta transmisión Dice muy buena transmisión Dice salud Para el pando Dice Nuestros amigos Salud Allá los amigos Salud Dice buena transmisión Dice familia Boots Gracias amigos A Oliverio Makin También A Edgar Coos A Genaro También Dice salud A los amigos En la unión Americana Vamos Equipo La Ceiba Buena transmisión Un saludo Desde Miami Florida Bueno Vea pues De que hay muchos amigos De Tucurú También Erradicados En Estados Unidos También quiero saludar A la familia De mi distinguido amigo La familia Guillermo También de San Miguel Tucurú A los amigos También del distinguido Alcalde municipal Leonel Guzmán Hacerte que Gracias también Al aporte de ellos Que nosotros estamos Acá transmitiendo Hay una posibilidad De la transmisión De hoy De la gran final En Futsala Por cierto La cordial de invitaciones Para las personas Quienes están cerca Hoy En En este recinto deportivo En la gran final De Futsala Julio Mientras Mientras entonces continuamos con la emoción de la narración La Ceiba enfrentando el equipo de Secaquip profesor Pando, buena tarde así es, el saludo cordial para cada uno de ustedes que siguen viviendo intensamente las emociones de este partido el equipo de La Ceiba el equipo de La Ceiba estuvo a punto de poder sellar prácticamente el marcador a la altura del minuto 17, tuvo una gran chance y luego le comentamos la jugada porque se viene Francisco, 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 Francisco le queda por fortuna, cuidado Francisco le queda el balón, no pasa nada ese refri central no pasa nada, simplemente una banderola arriba que favorece el equipo de Secaquip previo a esta jugada, sería una jugada por el costado derecho donde Julio se entró a la llegada de Francisco que la prendió de primera, sin embargo el balón no pudo alojarse a la intención de Francisco, sin embargo seguimos con el marcador favorable, el equipo verde 3 a 2, 3 a 2 1 es la diferencia por el momento el campeón el campeón en la categoría A sería el equipo de La Ceiba pero esto, recuerden la historia del primer partido recuerden la historia del ascenso en los últimos minutos prácticamente se decidió y todo puede pasar en este partido hay recambio, se va al descanso Fernando con el número 10 ya hizo el desgaste, ya hizo lo suyo ya generó las jugadas y por lo tanto quedará apoyando a sus compañeros nuevamente se viene el equipo de Secaquip, ataca chup chup el balón que le quedaba acorta en el avance bueno ahí sí el referi central parece que va a aplicar el reglamento así es como prácticamente el partido señores y señoras el partido nos dice La Ceiba La Ceiba tiene tres Secaquip tiene dos partidazo, partidazo, partidazo el pronóstico reservado las emociones están como empezaron así siguen los muchachos siguen bajándose es de admirar también la resistencia física de cada uno de ellos físicamente andan bien los muchachos andan corriendo andan peleando las pelotas como que si fuera el primer minuto por supuesto y así tiene que ser una de las finales de finales jugársela de todo al todo una de las finales es jugárselas aunque mantengamos un desgaste físico vemos al jugador entonces con el sal número 10 ahí pues lamentable la situación porque sale expulsado pero sabemos sabemos la calidad de jugador que ha sido el muchachón por acá porque hemos tenido la oportunidad de verlo en los juegos magisteriales así es de que entonces así es como el deportivo la ceiba ganando entonces por el momento 3 a 2 al equipo de secaquip sabemos que tenemos un secaquip que no se ha dejado que ha tenido un sueño y por supuesto que quiere más que quiere más para poder darle a su afición que hoy vino por acá hermano Sampey como estamos en la página por ahí queremos también agradecer a nuestros amigos quienes siguen también escribiendo en la página para los amigos dice para Rogelio Márquez dice les saludamos desde Mississippi Estados Unidos muchas gracias a las personas a León si Draga dice por acá en Pionix Arizona Estados Unidos también los amigos de Tucuru también trabajando en Estados Unidos ya me imagino que a esta hora ya las personas están descansando y están disfrutando de este encuentro deportivo acá en el estadio municipal de San Miguel Tucuru continúa entonces se calientan los ánimos del equipo de secaquip pero bien vamos a continuar entonces con los saludos Ronaldo también dice saludos vamos la Seiva saludos dice desde Miami Florida a ver qué decisiones tomará el señor referee central ya que también observamos a jugadores que también pues a estas alturas pues pierden el sentido pierden la cabeza el equipo de secaquip profe Gerson cómo observa usted esta jugada por supuesto ya el momento en que estamos ya y por supuesto viendo el marcador lamentable con el jugador número 8 entonces pierde la cabeza por ahí con alguna intervención con el otro jugador de la Seiva pero sabemos amigos de que la calidad de fútbol que tiene Tucurú la calidad de fútbol de futboleros que son ustedes personas importantes no manchemos el fútbol local por favor mantengamos la cordura mantengamos la paciencia sabemos de que en el fútbol se sabe ganar y se sabe perder esto es lo más importante la actitud que tenemos de tener la honestidad por supuesto y de aceptar cualquier derrota vemos también algún jugador que fue amonestado con una tarjeta maría o roja por parte del equipo de la Seiva así a los dos muy bien así que entonces a los dos a los dos se fueron amonestados entonces con la tarjeta roja en la cual pues hoy desafortunadamente pues ya en los últimos minutos del segundo tiempo esta gran final pues se nos están yendo jugadores con tarjeta roja muy bien así que entonces este le pedimos de favor al jugador por ahí que ya tuvo la tarjeta roja pues dejar el campo por favor así que un buen trabajo del layman muy bien está probando también la decisión del árbitro central así es claro que sí por supuesto claro que sí entonces saludamos entonces a nuestro gran amigo al ingeniero Nelson Guzmán entonces que es parte de la directiva también un agradecimiento especial por favor amigos mantengamos la paciencia mantengamos la cordura ante todo porque hay niños quienes están acá fuera de la cancha por supuesto además de eso que estamos transmitiendo en vivo verdad muchas personas nos observan y da un mal espectáculo pero también el equipo dice que aquí no es un mal equipo está jugando de tú a tú al equipo está jugando muy bien así es como el equipo la ceiba la ceiba la ceiba la ceiba empata 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 entonces nos vamos cuatro 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 por dos el marcador señores cuatro por dos una gran jugada del número catorce que se entró precisamente a la altura del minuto veinticuatro el equipo de la ceiba prácticamente se está inspirando se está inspirando la suerte no se trae la suerte prácticamente la bendición de dios para este jugador precisamente el número catorce realizó el centro preciso sin embargo en la jugada en la jugada el balón la zona defensiva se confió y por lo tanto el balón se va en el fondo de las redes y el marcador se mueve nuevamente el marcador nos dice hasta el momento la ceiba tiene cuatro el equipo de cerca aquí tiene dos bueno vemos ahí una situación yo creo que los árbitros tienen que ponerse de acuerdo para no estar y lo importante es que no tiene un jugador de ahí verdad entonces es una decisión arbitral que se va a tomar ahorita vemos ahí ambos equipos pues en este caso del equipo de secaquip ahí alegando verdad que hubo un outside pero bueno es la decisión arbitral quien va a tomar la decisión en estos momentos si si da o no da el gol mi amigo Zanpec algún problema con el Laima con los amigos de la directiva de Segaquim por esa razón que se acercó al árbitro central hasta el momento pues se tomarán las decisiones si se continúa entonces con este encuentro deportivo volvemos a repetir nuevamente de que el partido pues se lo está ganando el equipo de la ceiba observamos por ahí profe Gerson de que el Laima pues decide retirarse en estos momentos no sabemos el motivo verdad el porqué Laima por ahí se acercará con una directiva de este campeonato verdad es bastante lamentable vamos a cortar la transmisión en estos momentos para que también se acercan